En SK Ripstein Talentos estamos orgullosos y felices por los peldaños escalados de este año y con esperanza de seguir trabajando hasta hacer realidad cada uno de nuestros sueños. Gracias por ser parte esencial de nuestro trayecto y por las oportunidades brindadas. La familia SK Ripstein Talentos les desea unas felices fiestas llenas de amor, salud, paz y un bendecido año nuevo.